Dios te dice hoy, asegúrate de ver el video completo antes de comenzar, dale me gusta y comparte el video para que este mensaje llegue a más almas necesitadas. Mi querido hijo, quiero asegurarte de mi amor inagotable y mi presencia en tu vida, especialmente durante las tormentas más difíciles. Ahora, donde quiera que estés, estoy contigo, deseando que sientas verdaderamente la profundidad de mi amor. Imagina tu corazón rebosante de una alegría profunda que aligera tus penas y eleva tu espíritu. Imagina las cargas en tus hombros aliviándose con cada paso que das, haciéndose más ligeras y llenándote de nueva fuerza para seguir adelante. Levántate y sigue adelante, pues estás al borde del triunfo. No importa cuán fieras sean las tormentas, cuán violentos sean los vientos que te azoten o cuán implacables sean las olas que te golpeen, recuerda que bajo mis alas estás protegido. Mi mano siempre te sostendrá. He experimentado dolor, abandono y traición, entiendo tu sufrimiento porque también he recorrido las sombras de una profunda angustia. Por amor a ti, te veo, escucho tus llantos y siento tu dolor. Cuando te sientas abrumado por la tristeza y la ansiedad, sabe que estoy aquí. No te juzgo en tus momentos de debilidad, en lugar de eso, te ofrezco mi apoyo inquebrantable. Libérate de cualquier pensamiento de desesperación y derrota, porque la oscuridad ha sido vencida y hoy puedes avanzar con confianza. Hoy renuevo tu alegría, fortifico tu fe e infundo una nueva confianza en tu corazón. Te regalo una nueva visión y deseo basados en mis promesas. Dale me gusta y comparte el video si confías en las palabras de Dios, suscríbete al canal si amas a Jesús. No gastes tu energía en aquellos que dudan o te desalientan, no cambiará sus mentes y no entenderán tu fe. Ellos han elegido su camino, uno que se aleja de la victoria. Cuando la soledad te agobie o anheles el apoyo de alguien más, recuerda que siempre me tienes a mí. Confía en mi tiempo, estoy preparando a las personas adecuadas para tu vida. Eres precioso para mí, te valoro y me preocupo profundamente por ti. Mantente un poco más, pues la victoria está casi al alcance de tu mano. Tu fe y paciencia no han pasado desapercibidas. Ahora deja que te llene la felicidad e inmergete en el río inagotable de mi amor. Prepárate para las bendiciones que estoy a punto de derramar en tu vida. Estoy listo para prosperarte, abrir nuevas puertas, llenar tus días de milagros y obrar maravillas en tu familia. Los tiempos de dolor y espera ansiosa están a punto de dar paso al momento de tu liberación. El amanecer de tu solución está cerca. Una gran puerta está a punto de abrirse de par en par y tus problemas desaparecerán a través de ella. He escuchado tus súplicas, no te preocupes, pues te concederé mucho más de lo que has pedido, regalos exquisitos y maravillas más allá de tus sueños más salvajes. Tu liberación es inminente y pronto te darás cuenta del valor de tu paciencia silenciosa bajo el cuidado de tu Dios soberano. Has soportado humillación y llorado durante mucho tiempo, pero mi palabra proclama que hoy es el fin de tu tristeza. Una nueva temporada de alegría te espera a ti y a tus seres queridos. El tiempo puede parecer que pasa rápido, así que aprecia y honra las palabras que te hablo hoy. Regocíjate, alegra tu corazón y recibe mi respuesta con los brazos abiertos. Confía en mí e ignora a aquellos que te asaltan con sus palabras. Desde tu juventud han intentado desafiar tu valor y romper tu confianza con sus insultos. No temas sus gritos despectivos, no importa lo que digan o hagan. Yo soy tu protector, cubriéndote con mi mano poderosa. Escribe 111 si crees en Jesús. Llena tu corazón de esperanza, descarta pensamientos de derrota y no te quedes en la oscuridad ni cargues tus sueños con quejas. Deja que tu espíritu sea iluminado por la majestuosa luz de mi santa promesa. Sonríe, sonríe una vez más y nunca pierdas esa hermosa sonrisa que te queda tan bien. A medida que pasan los días y meses, recuerda el viaje del dolor a la alegría, como tu tristeza germinó en felicidad, regada por lágrimas y guiada por la desesperación, y aún así, se transformó en una nueva era de amor y bendiciones. Ten esto en mente para que no caigas en el orgullo pensando que has ganado estas bendiciones a través de tus propios esfuerzos. Mantente en oración y vigilante, ya que el enemigo ronda como un león rugiente buscando socavar tu fe y frustrar tus planes. Pero tú eres mi oveja y reconoces mi voz. Afirmo que nadie puede arrebatarte. Tu bendición no se apartará. Comprometete plenamente conmigo y abraza la fe. Recordaré tu devoción y las lágrimas que has derramado cuando llegue el momento de recompensar tu valentía y compensar tus sacrificios. Confía en mí sin duda, porque aunque los envidiosos puedan atacarte de nuevo, mantente firme en la fe y lleno de esperanza, proclamando que mi Dios está conmigo como un poderoso guerrero. Bajo su sombra habito, Él es mi roca y mi fortaleza. Soy un hijo del Dios Todopoderoso y Él envía ángeles para guardarme y librarme de cada asalto. Quiero mantenerte dentro de mi abrazo, un abrazo que perdona, salva, libera y sana. Tengo lo mejor para ti. Creo en tu potencial, mereces felicidad, la libertad de soñar y la capacidad de lograr grandes cosas. Te invoco la fuerza para superar cualquier desafío. Deja que mi paz fluya en tu corazón mientras absorbes estas palabras. Confía en mí y abraza mi amor, acepta mi ayuda porque siempre es tu mejor opción. Veo más allá de lo que tus ojos pueden percibir. Escribe amén en el nombre de Jesús. Estoy preparando sorpresas para ti que superan tu imaginación. Deseo verte prosperar y alegre, equipado con la resiliencia para enfrentar cualquier adversidad. Deja que los pensamientos de victoria y triunfo saturen tu mente, silencia las voces internas de duda y miedo. El enemigo puede poner obstáculos en tu camino para desviarte de mis planes, pero siempre estoy adelante despejando tu camino. Tu momento de victoria está cerca. Recuerda que estoy aquí para empoderarte y levantarte cuando vaciles. Me permitirás esperar por ti y renovarás tus fuerzas. Confía en mi poder y prevalecerás. Ten fe en mi palabra y se abrirán innumerables puertas para ti. Deja atrás las quejas y el pesimismo que impregnan a aquellos que sienten que todo está perdido y se niegan a creer. Si estás cansado, abatido o perdiendo la esperanza, escucha esto, si te aferras a las promesas que he hecho, triunfarás sobre cada desafío que enfrentas. Serás un vencedor en tus luchas y nada podrá derribarte. Levántate, sigue adelante y sé valiente, vuela a grandes alturas como un águila de Dios. Deja de lado tus preocupaciones y vive hoy con gratitud y fe. Escribe si estás listo para las bendiciones que estás a punto de recibir y si crees en el cristianismo. Muestra tu apoyo a nuestra comunidad contribuyendo con supergracias de 50 pesos a 100 pesos. Los cambios positivos están en el horizonte y debes estar preparado. He decretado que tu destino será transformado. Muchos predijeron tu fracaso, pero no anticiparon que me buscarías y encontrarías. Confiaste tu vida a mí y he enderezado tus pasos. Ahora estás caminando hacia un futuro definido, una vida llena de alegría y bendiciones celestiales. Continúa escuchando mi voz, abre tu Biblia y alimenta tu espíritu con mis palabras. Haz de ello un hábito diario entrar en mi presencia. Acostúmbrate a ver a través de mis ojos. Confía siempre en mí. Te creé y te conozco íntimamente con todas tus imperfecciones, aún así eres mi amado hijo, bien conocido en el cielo. Tus oraciones tienen el poder de alcanzarme y responderé a aquellas que construyen y benefician. Al embarcarte en este nuevo camino hoy, espera grandes bendiciones y buenas noticias. Mantén tu corazón humilde, porque estoy a punto de prosperarte. Tú que pensabas que tu vida había perdido todo significado, ve cuán profundamente te he amado, tanto que he venido personalmente a remodelar tu destino, ahora en mis manos. Te amo, ¿lo crees? Es hora de dejar atrás tus preocupaciones, calmar tu espíritu y vivir de nuevo. Permítete sentir mi amor una vez más para ser verdaderamente feliz. Entrega las cargas que te agobian y deja el pasado atrás. He estado esperando por ti, siempre ha habido un lugar para ti en mi corazón. Escribe abrazo mi poder para afirmar hoy que levanto las cargas de tus hombros. Cree en mí, acepta la paz. Ofrezco y dejo que la alegría llene tu ser, siente el alivio que has anhelado, observa cómo la ansiedad huye y experimenta la paz completa que envuelve tu alma y tu ser. Hoy deseo sanarte y que aceptes con fe todas las bendiciones que tengo la intención de otorgarte. Tu nombre está inscrito en mi libro, estás destinado a recibir bendiciones inmensas. Abraza esta verdad, cree en ella y recuerda siempre que eres profundamente amado por tu Padre Celestial, ayer, hoy y para siempre. Hablo estas verdades diariamente para que se incrusten profundamente en tu espíritu, volviéndose inquebrantables incluso frente a las adversidades. Estás en transición de un periodo de dolor y sufrimiento a una nueva fase donde serás testigo del cumplimiento de todas mis promesas para ti, establecidas desde el amanecer de los tiempos. Aférrate a mí para tener la fuerza de luchar y persistir para cosechar las bendiciones preparadas especialmente para ti. Ocupa tu lugar legítimo sin temor a los desafíos que vienen. Reconoce tu verdadera identidad, estás hecho a imagen del Dios Todopoderoso, quien te ama, cuida y protege, rodeado por una legión de ángeles guardianes. Eres perdonado, mi sangre te ha limpiado. Eres digno de mi amor y destinado a heredar las promesas hechas para ti. Acepta esto, eres heredero de todas mis bendiciones. Estas palabras deben infundirte confianza, paz y tranquilidad. Soy tu camino, tu vida, tu futuro, tu presente, tu rey, tu señor, tu fuerza y tu verdad. Te amo inmensamente. ¿Lo crees? Sé que tienes un día ocupado por delante, así que te insto a que reserves un momento precioso para la oración. Recuerda que soy la fuente de todas tus bendiciones. En medio de tus tareas diarias, no pierdas de vista esta verdad ni termines tu día agotado y sin dirección. Estoy aquí para darte la fuerza para superar y enfrentar cada desafío con determinación y coraje. Escribe soy abundante para afirmar. Deja que tu fe brille a través de tu mirada, abriendo puertas mientras sientes mi presencia. Cree en esto, porque será así, pero ten cuidado, si no crees, las oportunidades pueden pasar de largo dejándote afuera, limitado por tus propias dudas. Tu fe inquebrantable y tu espíritu dedicado son cruciales. Aunque el enemigo ronda como un león rugiente buscando a quien devorar, tus pasos firmes y tu actitud victoriosa te guiarán hacia el triunfo. Lamento por aquellas almas envidiosas y adversarias que colocan obstáculos en tu camino. Se levantan contra ti a su propio riesgo, pues también se levantan contra mí. Aquellos que se oponen a ti serán vencidos y no podrán retener lo que pensaron que podían quitarte. No temas, no perderás nada. Incluso las pérdidas percibidas sirven a un propósito mayor, pues siempre reservo lo mejor para ti. Mantén una postura valiente y segura, sin dar cabida al miedo o la desesperación. Te aseguro que tu futuro es uno de bondad y bendiciones, siempre envuelto en mi paz y amor. Tu familia está protegida bajo mi cuidado. Tu dedicación a pasar tiempo conmigo hoy será ricamente recompensada. Levántate ahora con fuerza sobrenatural, mejoraré tu perspicacia espiritual para que aprecies las magníficas bendiciones que se acercan a ti. Sigue sonriendo, me complace enormemente, y sí, te ves maravilloso. Te pareces a mí. Al final del día, espero verte aquí de nuevo. Dale me gusta y comparte el video si tienes confianza en las palabras de Dios. Suscríbete al canal si amas a Jesús. Es para tu beneficio, porque te amo profundamente. Hoy te bendigo con paz, seguridad, fuerza y sabiduría. He escuchado tus oraciones y me alegra el sonido de tu corazón buscando, reconociendo tu necesidad de mí. Has venido al lugar adecuado, donde eres amado tal como eres. Aunque no eres perfecto, he visto un arrepentimiento genuino en tu alma. Estás trabajando activamente para mejorar tu carácter, tus actitudes, tus pensamientos, tus perspectivas sobre la vida y la forma en que tratas a los demás. Te he elegido para una vida bendecida. Has soportado duras pruebas, pero las dificultades disminuirán a medida que mi Espíritu Santo y mis palabras te impartan ahora sabiduría divina sobrenatural. Estás aprendiendo a tomar decisiones sabías para liberarte de aquellos que te influyen negativamente, amigos que pudieron haber parecido amables pero que en realidad han robado tu paz, tu fe y tu seguridad. Ya no vacilarás ante los conflictos. Hoy viniste a mí por necesidad y te irás empoderado. Mi autoridad será evidente en tu comportamiento. El brillo en tus ojos reflejará tu alegría, tu gratitud y tu sonrisa radiante abrirán puertas y romperán cadenas. Te colmaré de abundantes bendiciones. Levántate y comienza tu día, no estás solo. Te presentaré a personas buenas que no te juzgarán, que apoyarán tu crecimiento espiritual, alentará la unidad en tu hogar e inspirará. Sin embargo, ten cuidado con aquellos que buscan separar a ti y a tus seres queridos, aquellos que siembran semillas de duda y división. Aunque es verdad que no todos en tu familia comparten tu fe o han abierto sus corazones a mí, te estoy utilizando como un recipiente de mi amor y un faro de esperanza. Te estoy fortaleciendo y alentando para que te dediques a tu hogar. Escribe 777 para mostrar tu fe en Jesús. Reconoce siempre tu necesidad de entrar en mi presencia, de sumergirte en mi palabra y en mi Espíritu Santo en este mundo desafiante. Nunca pierdas el coraje de continuar, porque para ti y tu familia siempre habrá esperanza y una firme promesa de protección, amor, guía y abundantes bendiciones. Recibe mi afecto y amor ahora. Dime, ¿aceptas con alegría y fe las maravillosas bendiciones que te estoy ofreciendo? Mi amor por ti es tan profundo que el silencio se vuelve imposible. Estas palabras de afecto fluyen naturalmente para mí como un río de aguas vivas, rejuveneciendo tu espíritu y trayendo la felicidad que buscas. Mi querido hijo, te cuido atentamente, deleitándome en tus esfuerzos diarios mientras persigues tus sueños y luchas por una vida mejor. Me llena de alegría ver esa chispa de fe en tus ojos. Cuando surgen desafíos o eventos inesperados, usas tu fe como un escudo. No sucumbes a la ansiedad, en cambio, continúas sin desanimarte. Si tu mundo parece desmoronarse, tu fe permanece inquebrantable, un testimonio de tu creencia de que, con mí a tu lado, ninguna adversidad puede derrotarte. Me complace enormemente ser una parte integral de tu vida, incluida en tus pensamientos y acciones diarias. Aunque puedas considerar tu hogar como humilde y pequeño, veo la grandeza de tu fe y la generosidad de tu corazón. Un día, abriré tus ojos para que veas como mi presencia llena tu hogar de luz, rodeado por legiones de ángeles, mostrando las vastas bendiciones que te otorgo. Cuando respondes a mi amor con un corazón sincero, cuando te aferras a mí con confianza infantil, creyendo en mi amor de todo corazón, no exiges una prueba física de mi existencia, sino que confías en mí con toda tu alma y mente. Bienaventurado eres, porque aunque no me has visto, has creído con fe y sinceridad. No alberga orgullo, sino que encarnas un espíritu humilde que busca amarme a mí y a tu familia fervientemente. Me traes una gran alegría. Encontrarás éxito en tus esfuerzos, pues tu futuro está a salvo en mis manos. Escribe 999 para manifestar milagros en tu vida hoy. He escuchado tu oración y no pude permanecer en silencio. He venido a afirmar mi amor por ti. Te envuelvo en mi amor, paz y ternura, envolviéndote en un manto de tranquilidad. Acaricio suavemente tu cabeza, susurrando con serena seguridad, te amo, mi hijo. Mi amor por ti es ilimitado, más allá de lo que las palabras pueden expresar, pero puedes sentir su profundidad. Acepta este amor, mereces deleitarte en él. Tus días de tristeza están cerca de su fin y las heridas que te recuerdan los dolores pasados están sanando. Fija tu mirada en un futuro más brillante, donde tú y tu familia prosperen en paz, bendecidos por mi gracia. No es una coincidencia que estés leyendo estas palabras, has estado esperando mi respuesta. Acepta esto, estoy tocando tu alma ahora mismo, afirmando que la sanación es tuya. No te concentres en lo que podrías lograr solo o a donde podrías ir, y no pienses que tus sueños son inalcanzables con tu propia fuerza. Puede parecer imposible, pero con mi apoyo, todas las cosas buenas están al alcance. Cree en mí, ignora las voces de envidia y crítica. Algunos podrían haber pensado que fracasaste, pero en realidad solo tropezaste. Estabas débil, pero yo estaba allí para levantarte y fortalecerte. No permitiré que nadie te ridiculice. Tomo mi compromiso de proteger y cuidar a los que amo muy en serio y no permitiré que nadie te menosprecie. Eres precioso para mí y por eso te estoy hablando ahora, prometiendo que muchas bendiciones están en camino. Confía en el camino que he trazado para ti, pues está diseñado exclusivamente para ti, adaptado a tus fortalezas y destinado a desafiar tus debilidades para que puedas crecer. No temas a las pruebas que enfrentas, son solo peldaños en el viaje que he planeado. Cada desafío es una oportunidad para demostrar fe y profundizar tu dependencia en mi guía. Incluso cuando el camino parezca lleno de obstáculos, sabe que estoy contigo, transformando cada piedra de tropiezo en un peldaño. Escribe si estás listo para las bendiciones que estás a punto de recibir y si crees en la cristianidad.